Miles de griegos manifestaban el 15 de junio frente al Parlamento en Atenas acompañando la tercera huelga general del año, convocada para protestar por el inicio del debate político sobre las nuevas medidas de austeridad exigidas por la Unión Europea y el FMI. La deuda de Grecia de casi 350.000 millones de euros representa el 150% del PIB del país.